armas y militar y al canal de balística de la república argentina el vídeo de hoy es muy pedido es un tema no sé si complicado pero que mucha gente por ahí no lo sabe hacer es cómo regular una mira telescópica voy a explicar cómo se hace para regular una mira telescópica y que en el proceso de la regulación se gasten solamente dos tiros dos cartuchos así que presten atención es muy importante que importante que sigan los pasos y que presten atención acá para regular una mira esto arranca con la colocación de la mira por favor escuchen atentamente cómo se hace para ilustrar la el vídeo tengo esta carabina sabas de mi propiedad que es una carabinita que siempre uso cuando voy al campo una sabas 22 largo me parece que es un arma ideal para mostrar cuál es el procedimiento aclaró que el procedimiento sirve para cualquier mira telescópica que quieran regular cualquier fusil en donde sea bueno vamos a empezar por el principio lo importante es cuando colocan el montaje para poder regular una mira el montaje tiene que estar bien colocado bien colocado quiere decir que tiene que estar realmente bien colocado no puede estar flojo no puede estar cruzado la mira tiene que estar bien derecha no puede estar torcida a veces colocan las miras la dejan así debe estar bien hecho tiene que estar hecho por una persona que sepa hacerlo si ustedes nunca lo hicieron no lo saben hacer busquen alguna persona que sepa hacerlo no hagan macanas si van a usar como en este caso de estar en la 22 es muy común montaje de aluminio mucho cuidado porque si torquen demasiado como el tornillo de acero barre la rosca y se van a quedar sin montaje la tiene que tirar a la basura diferente si usan un montaje de acero resiste mucho más pero bueno en colocación de miras ha pasado de todo yo he escuchado las aberraciones más grandes que se puedan imaginar vamos ahora con el tema de la regulación de la mira lo primero que vamos a hacer si vamos a usar si no disponemos de un colimador están los colimadores ópticos que son los clásicos son caros hoy en día se usan muy poco pues son los colimadores láser colimador lo que nos permite es arrimar muchísimo la mira dejarlo prácticamente pegando en el colimador de tipo óptico se coloca en la boca del cañón del fusil y tiene una lente reticulada que se ve a través de la lente de la mira y nos permite arrimar muchísimo regulando son generalmente piezas de óptica son caras y son muy bonitas hoy en día están los colimadores láser que también generalmente se colocan en la boca algunos vienen para colocar como si fueran un cartucho los más comunes son los que van en la boca pues permiten trabajar con cualquier calibre y también nos permiten con un puntero láser arrimar muchísimo la mira generalmente conviene hacerlo en un lugar cerrado pues en un comedor de una casa algo así una galería con baja luz para que se vea bien el puntito y nos permite arrimar muchísimo la vida si no tenemos colimador como antes que no había nada y vamos a regular un arma de la cual podemos retirar el cerrojo como es en este caso porque no en un palanquero como un winchester no se pondría no se podría pero acá si hacemos la clásica que es mirar por el interior del tubo del cañón apuntando un punto fijo y por el ocular de la mira esa es la clásica de toda la vida esto es para arrimar a claro no estamos regulando la mira simplemente la estamos arrimando dejando más o menos cerca una vez que hicimos esto lo que vamos a hacer vamos a ir a un polígono y vamos a conseguir algún elemento para fijar el fusil lo ideal es tener un banco como este que tengo acá que es mío pero obviamente es un banco para para fijar el fusil si no lo tienen se pueden usar bolsas de arena como tradicionalmente se usaron traten de no usar una morsa porque van a romper todo pero bueno hay un montón de cosas que se podrían llegar a usar los clásicos son las bolsas de arena o bolsas de arroz lo que tradicionalmente se utilizó si no tienen ninguno de esos elementos pueden improvisar con una madera pueden usar madera madera blanda como es el pino y barata y hacer una l con una especie de debe así para apoyar el cañón y ahí por colocarle algún tipo de trapo o goma como para que no raye y bueno sería una forma casera digamos de hacerlo pero es importantísimo que cuenten con este elemento fíjense que todavía no le dije cómo es pero estoy diciendo lo que van a necesitar si no cuentan con los elementos van a tirar 400 tiros si no van a lograr arrimar la mira me cansado de ver gente los polígonos quemando a veces con fusiles de grueso calibre qué sé yo tirando cajas y cajas de 30 06 ojo de 308 winchester y ni siquiera pueden arrimar la mira del fusil sigamos es un si van a un polígono generalmente los polígonos tienen este tipo de bancos que se los pueden prestar o se los alquilan por lo menos que tiene líneas de fusil una vez que tenemos todo preparado colocamos el fusil en la línea para regulación de mira hay que preguntar en los polígonos suele haber línea de regulación de mira que permite colocar el blanco muchísimo más cerca generalmente todos los polígonos que tienen obviamente líneas de fusil suelen tener algún sector preparado para regular miras porque la normal es que la distancia mínima de tiro con fusiles que esté entre 80 y 100 metros pero todos suelen tener algún sector o algún horario en el que permiten hacer disparos a 40 metros más o menos para regular mira después uno la regular a distancia específica la que quiere disparar obviamente pero bueno vamos al procedimiento elementos que se requieren un destornillador de punta plana común acorde a los dos las regulaciones de la mira que vamos a trabajar obviamente un blanco con retículo acá marqué esto para simular un impacto les voy a mostrar cómo se usa un blanco que lo ponemos a una distancia reserva distancia que nos permitan y como primera medida retiramos las tapas de protección de la mira las retiramos entonces porque para evitar mover lo menos posible el fusil durante el procedimiento de regulación una vez que retiramos las tapas accedemos a las regulaciones de la mira nos fijamos ahí va a marcar un clic que por ahí es una pulgada a 100 metros o lo que fuera y lo que vamos a hacer acá traje un destornillador para mostrar cómo sería se puede usar una moneda pero a veces es más cómodo con un destornillador porque se mueve menos entonces lo que vamos a hacer es vamos a apuntar al centro del blanco recuerden que ya lo habíamos arrimado mirando por el cañón o con un colimador láser o un óptico vamos a apuntar al centro del blanco que el blanco va a estar a una distancia razonable 30 40 metros y vamos a disparar apuntando acá y lo que va a suceder obviamente o sea que el estilo pega y sería una una suerte de ingresos vamos a hacer de cuenta que pega acá en este cuadrante abajo a la derecha en el sector 5 puede ser que pega acá también podría ser que pegue por acá o por acá o por acá da igual esto lo pongo acá para que sea más fácil para mostrarlo entonces bueno una vez que logramos eso lo que vamos a hacer es vamos a fijar el fusil bien con bolsas de arena ya sea o con este tipo de bancos y vamos a llevarlo nuevamente que quede apuntando al centro pero no que nosotros lo estemos moviendo con la mano que quede fijo digamos en el banco con las bolsas de arena justo apuntando al centro al centro una vez que lo tenemos ahí con el destornillador vamos a llevar el retículo al lugar donde fue el impacto no nos olvidemos que esto está fijo el blanco no se mueve el blanco está a 50 metros el bastidor fijo ¿cómo lo vamos a llevar? bueno vamos a ir primero buena altura, buena deriva vamos a hacer de cuenta que vamos en la deriva lo llevamos en la deriva al 5 y después en la altura lo llevamos al lugar una vez que tenemos la mira el retículo de la mira justo sobre el agujero del impacto el fusil está centrado ¿se comprende cómo es? es muy sencillo lo voy a volver a explicar vamos de nuevo con la explicación con el fusil apuntamos al centro justo al centro que es nuestra referencia es importante usar este tipo de blancos que tengan que estén bien indicados no van a usar un blanco FBI una cosa así usen blanco de fusil en 4 zonas por ejemplo andan muy bien porque nos permite ahorrar un poco vamos al centro hagamos de cuenta que el disparo pegó acá acá yo hice una marca simulando un impacto apuntamos acá pegó acá pero podría haber pegado acá acá, acá o a donde fuera incluso afuera de blanco en el costado del bastidor el procedimiento es el mismo el disparo pegó acá entonces colocamos el fusil en el banco lo fijamos bien que por Dios no se mueva es importante que no se mueva lo fijamos bien que no se mueva y lo llevamos al centro tengo cuidado hay que hacerlo lo llevamos al centro por ahí va a haber que suplementarlo acá con un pañuelo abajo de la cantonera con un pañuelo le tenemos que meter por acá adelante no sé alguna cosita viste que se yo algo como para que quede bien 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 apuntando al centro una vez que el fusil está apuntando al centro con las regulaciones de la mira llevamos el retículo al punto de impacto o sea lo que hacemos es no la voy a mover porque la mira está perfectamente regulada pero bueno regulamos la mira y lo llevamos de acá al punto de impacto como hacemos bueno con la altura y con la deriva vamos a hacer de cuenta que regulamos la deriva nosotros apuntamos acá y el tiro pegó acá entonces lo llevamos acá y después con la altura lo llevamos acá entonces tenemos coincidiendo el retículo el centro del retículo con el punto de impacto hasta ahora gastamos un tiro una vez que hicimos eso que quedó pero reitero sin que se nos mueva porque si se nos llega a mover si durante el proceso nos pasa esto hay que hacer todo de vuelta porque quedó todo descentrado entonces una vez que lo tenemos acá es muy importante dar unos golpecitos no unos martillazos unos golpecitos a la mira para que se acomode para que se acomode el mecanismo de regulación es muy importante hacer eso insisto no unos martillazos así así unos golpecitos a pelitas para que se acomode y apuntando al centro efectuamos el disparo puede ser que efectuemos el disparo y bueno en vez de quedar acá queda acá en el 9 clic a la izquierda y ya estamos está ahora ustedes me van a decir bueno pero pongan que yo en realidad lo quiero regular con no sé un fusil un clásico 180 grimes a 150 metros hacer bueno eso ya es tema de de regulación al tipo de cartucho que ustedes quieran tendrán que ir a la línea de de 150 metros bueno o de 200 metros o lo que fuera y y ahí hacen la regulación para el tipo de cartucho que ustedes quieran muchos por ejemplo regulan a 100 metros en los fusiles de caza generalmente hay muchos que los regulan a 100 metros una pulgada arriba del centro es común yo he visto muchos que hacen eso 100 metros una pulgada arriba con eso se aseguran que entre 100 y 150 metros están siempre en centro o por ahí eso es bastante común no sé depende de lo que a ustedes les guste o lo que tengan que hacer el tema es que el procedimiento es ese no hace falta tirar 20 tiros en realidad hace falta tirar un solo tiro que es este y después si quieren otro para verificar no hace falta hacer ninguna cosa rara temas a tener en cuenta por favor presten atención a esto para terminar este video claramente no está dirigido para los que hacen long range por ejemplo tiran a la distancia que la tienen clarísimo está dirigido para los que recién empiezan o nunca lo hicieron o siempre tuvieron que pagar para que alguien se los regule o tuvieron que pedirle a algún amigo que los ayude bueno vamos a tener cosas que hay que tener muy muy en cuenta por favor no son temas menores cuando nosotros regulamos tenemos que tener en cuenta la humedad tenemos que tener en cuenta la temperatura ambiente si ustedes van a usar el fusil para tirar en corrientes en la provincia de corrientes en el mes de enero con 35 38 grados de temperatura y me parece que junio julio o agosto no son buenos meses para ir a regular la mira porque y depende también de donde lo hagan porque por ahí te pones a regular una mira en Bahía Blanca en julio con 4 grados bajo cero y cuando quieras tirar a 35 grados los tiros te van a pegar altísimos porque la temperatura te incrementa la vivacidad de la pólvora 8% cada 30 grados de variación o sea cuando hay 30 grados de variación un 8% de vivacidad lo cual es un montón es un montón así que ojo con eso 30 grados 8% que estamos hablando casi un 10% más imagínate si lo regulaste un día no sé como estos días en Buenos Aires que de 0 grados o de 2-3 grados y después te vas a tirar a 30 grados un tiro te va a pasar 8% más de vivacidad por el contrario si vos lo regulaste al revés lo regulaste un día de verano con 32 grados de temperatura y después te vas a casar a la Patagonia con 10 o 12 grados bajo cero y bueno los tiros te van a pegar al revés vas a tener el efecto contrario ¿por qué? porque lo regulaste con una temperatura alta y vas a estar tirando con una temperatura bajísima los tiros te van a tener a pegar bajos entonces esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta sobre todo en países como la Argentina que tienen tanta diversidad climática por ejemplo en Ecuador o en Colombia o en Venezuela en Noaita o en México incluso no tienen tanta diversidad la Argentina es un país con mucha diversidad incluso en la misma época del año vos tenés provincias como Santa Cruz o Tierra del Fuego que por ahí en el norte hace 30 grados y en el mismo momento en algunas provincias del sur hace 5 o 6 grados bajo cero entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles fijarse que no sea un día especialmente ventoso porque le va a modificar el punto de impacto eso también es un tema muy importante fijarse que no sea un día con excesiva humedad la humedad opone resistencia al avance entonces después un día seco el resultado del impacto de los impactos van a ser diferentes tratar de que sea un día neutro para mí que es lo ideal lo ideal es regular con 15 grados de temperatura tal vez 15 grados 18 15 entre más o menos por ahí días secos preferentemente no van a ponerse a regular con lluvia no lo van a hacer entonces ahí van a tener un tiro que les va a permitir ir de los 0 grados a los 30 grados con variaciones mínimas o sea cuanto más extremo sea el clima la regulación más específico lo van a hacer si ustedes viven en tierra del fuego y solamente tiran en tierra del fuego bueno regulen los 0 grados que van a andar siempre bien porque la temperatura suele andar siempre por ahí ahora si viven en misiones y yo les diría que lo regulen en 30 grados que va a ser lo más lógico se entiende lo que estoy diciendo después ya sé que alguno va a salir no pero yo entonces bueno estamos hablando a la generalidad los que son especialistas no necesitan ver este video un tirador de long range que anda tirando a los 800 metros con fusil no necesita ver este video porque ya lo hace de memoria esto es un un indicador para los tiradores que necesitan este tipo de ayudas lo aclaro porque después no va a faltar alguno que dice no porque yo en realidad viste bueno que se yo siempre es así si les gustó el video por favor les pido denle un like youtube nos está reventando no nos promociona los canales nos cierra los canales nos persigue viste vos haces un canal por ejemplo cómo hacer para drogarte con marihuana todo el día youtube no dice nada haces un canal sobre no sé alguna pelotudez youtube no dice nada ahora querés tener un canal técnico sobre armas o sobre cualquier cosa relacionado y es un drama pasional eso ya no se puede no sé por qué porque nosotros nos jodemos a nadie pero bueno la realidad es que no se puede por mí no sé que hagan lo que quieran no sé por qué esta persecución hacia los canales de armas que se les agarró ahora viste pero bueno sin embargo viven metiendo publicidad y publicidad o sea conmigo ganan plata yo no monetizo un dólar porque los canales de armas no monetizan no sé si ustedes saben eso y aparte que no monetizamos un peso nos llenan de publicidad y encima nos boicotean así que bueno hay muchos que vienen y dicen pero vos con la que ganás en youtube yo no gano un dólar con youtube nunca gané nada ni un peso me llevo con youtube lo hago porque me gusta es un hobby la paso bien y me agrada pero no gano un peso o sea pierdo haciendo estos videos en general y sí porque pierdo tiempo esfuerzo a veces gasto plata así que si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal por favor y nos vemos en la próxima y vayan y hagan lo que yo les dije gracias